Tal vez sería como la una de la madrugada cuando me dispuse a entrar a la vecindad después de aquel pequeño incidente bueno lo poco que quedaba de la vecindad me dirigí a la entrada trasera a esa entrada que tantas y tantas veces me recibiera esta media aproximadamente tres metros y medio de largo iremos es el lado sur de la vecindad y daba a la calle de oriente 7 la entrada principal que era por chavacano diremos que es el lado norte el lado del sur 77 sería el este y el oeste hacia la avenida de las torres andrés molina enríquez así lo ubicaré para tratar de no confundirlos y no confundirme esta entrada trasera muchos años atrás había sido otro cuartito que al desocuparse fue demolido para que pudieran entrar las maquinarias pesadas que más adelante explicaré el porqué de estas maquinarias en la vecindad ya no se volvió a cerrar y se convertiría en entrada y salida trasera de la vecindad a todos les cayó de maravilla pues era una crueldad para los que vivían atrás salir y entrar por la entrada principal mirar lo poco que quedaba me lastimaba era muy cruel esa escena como olvidar tantos y tantos juegos allí vividos toda la flota recuerda que el juego tan divertido y bonito de los que más me divertían el bolillo nosotros mismos fabricábamos las dos piezas que se requerían para este hermoso juego la principal tarea era conseguir un pedazo de madera delgado por lo menos de dos centímetros de diámetro para que no pesara tanto al manipular claro que podría ser más grueso y por lo tanto más pesado y estorboso el que más usábamos en un pedazo de palo de escoba era el más indicado y ligero para fabricar nuestras piezas el madero debía de medir por lo menos 80 centímetros de largo de cualquiera de sus dos puntas cortábamos aproximadamente 12 centímetros con una ceguera o serrucho herramientas que por lo regular había en nuestros hogares después de cortar los 12 centímetros le sacábamos punta de los dos lados dándole forma de nuestra de nuestro tradicional pan el bolillo es de este pan donde se tomó el nombre del juego la parte más larga nos servía para golpear la parte más chica cuando ya teníamos lista nuestras dos piezas el siguiente paso era hacer un hoyo en la tierra de aproximadamente 10 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo por 7 centímetros de profundo para iniciar el juego el primero en tirar sería el que lanzara más lejos el bolillo para hacerlo se colocaba el bolillo a lo ancho del hoyo meter entre el hoyo y el bolillo el palo más largo con este hacer un movimiento con la suficiente fuerza hacia arriba y tratar de lanzarlo lo más lejos posible para hacer este movimiento debemos estar parados aproximadamente 50 centímetros atrás del hoyo con los pies separados sujetar el palo con ambas manos y lanzarlo lo más lejos posible el que lograra mandar lo más lejos sería primeras y como fueran quedando de separado los bolillos se escogía a los demás participantes segundas terceras y hasta cuartas teníamos tres oportunidades el saque y dos tiros más después del saque caminábamos hasta donde cayera el bolillo sujetábamos el pelo con fuerza con una sola mano casi siempre la derecha había pocos zurdos con fuerza pegábamos en una de las orillas del bolillo para elevarlo y antes de que cayera tratar de pegarle con fuerza en dirección a la meta que ya habíamos escogido antes de iniciar el juego y era de 15 a 20 metros de distancia del hoyo del bolillo regresar de igual manera al hoyo cuando el primer jugador lograba sus tres tiros seguía el segundo el tercero y así el que llegara primero sería el ganador era bonito ser el primero en tirar aunque a veces no será el ganador por lo menos una vez abanica vamos en uno o dos de nuestros tres tiros perdiendo ventaja muy rara vez íbamos y veníamos sin tener errores recuerdo la primera vez que jugué el bolillo fui el último en llegar pues aunque se practicaba muy buen tiempo antes de cualquier competencia el nerviosismo nos hacía abanicar en varios de nuestros tiros dándole ventaja a nuestros rivales sólo el tiempo nos convertiría en unos verdaderos maestros del bolillo el golf de los pobres para jugarlo se requería de suficiente espacio y cuando éramos más de cinco participantes las torres andrés molina enrique era el espacio ideal ya no vuelto a jugar bolillo desde que tiraron la vecindad cuando pierdo la esperanza de jugarlo alguna vez más aunque sea solo es muy divertido creo que mucho más que los juguetes modernos como videojuegos tables celulares y tantos más que hacen gastar cantidades de dinero en pilas y reparaciones qué lástima que los hermosos juegos tradicionales vayan desapareciendo lentamente tal parece que el juego del bolillo se ha extinguido por ser la mayoría hijos de familia de bajísimos recursos teníamos que hacer uso de nuestra imaginación para divertirnos a nuestra manera aparte del bolillo había una gran cantidad de juegos de los que no se necesitaba siquiera invertir un solo centavo para jugarlos por ejemplo uno de los juegos sencillos era el de pedradas para jugarlo lo único que se necesitaba eran buscar dos piedras medianas como de medio kilo aproximadamente para poder levantarlas y lanzarlas las reglas también eran muy sencillas cuando cuando los participantes teníamos nuestra piedra a nuestro modo la primer regla era pintar una raya que sería nuestro punto de partida después echar un volado si teníamos suerte con una moneda pero casi siempre era con una corcholata el que tirara primero debía de arrojar la piedra lo más lejos de su rival para que no fuera tocado por el segundo tirador el segundo tirador si quería podía arriesgarse tirando la piedra a la primer piedra del tirador tratando de darle o acercarse a una distancia prudente cazando al rival la emoción de este juego era tirar la piedra a la de rival tratando de darle si se le atinaba le dábamos dos toques más y después lanzar nuestra piedra lo más lejos posible a donde cayera nuestra piedra el rival debía de llevarnos cargando en su espalda de a caballito si no le atinábamos sucedía exactamente lo contrario había chavos con bastante tino como manuel el papas o ángel el canquis que lograban darnos a una distancia de 7 metros aproximadamente este juego no tiene límite de tiempo y era uno de los más jugados en el año por carecer de una temporada en especial casi tengo la certeza de que este juego fue inventado en la vecindad pues no recuerdo haberlo visto jugar en algún otro lugar también parece que es otro juego extinguido no olviden suscribirse comentar y compartir este vídeo regalen un like para que más chavacanos lo vean y activen la campanita de notificaciones los quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo